Ricardo, buenos días. ¿Cómo afecta estas amenazas que hizo ayer el presidente venezolano a quien aumente precios? ¿Y cómo afecta la hiperinflación a la sociedad venezolana para que la comunidad internacional entienda qué es lo que está sucediendo? Bueno, las amenazas sin duda alguna lo que vuelven a generar es incertidumbre, es temor a la inversión, a poder accesar al crédito internacional para poder reactivar el aparato productivo. Y la hiperinflación, bueno, sin duda alguna hace mella en el poder adquisitivo, en el salario, pero sobre todo en la viabilidad de la generación de empleo sustentable a través de la empresa privada. Esto, lamentablemente, a diferencia de los otros procesos hiperinflacionarios que ha vivido la historia de los países, en Venezuela se une con una contracción importante del PIB y con una caída importante de las unidades productivas del sector privado. ¿Qué va a hacer Fede Cámara? ¿Va a acatar ese llamado? ¿Cómo defender al empresariado? Bueno, la defensa que conseguimos y que venimos realizando en los últimos años, sin duda alguna, es la de seguir construyendo consensos en la sociedad civil para, uno, que se respeten las libertades constitucionales, como puede ser, por ejemplo, el derecho a elegir y no simplemente a participar en un simulomulacro de voto. Pero, en otra parte, es construir soluciones de manera concertada con la academia, con los trabajadores, con la sociedad civil en general, para que pueda ser considerada por el sector público y se tomen medidas correctivas en todo este problema que vivimos.